¡Suscríbete al canal! Es el Fraps Portable que ya está registrado totalmente full Y también les voy a enseñar la configuración recomendada para Fraps Para que puedan hacer que pese menos un video y todo eso Y también les voy a dejar en la descripción del video Un programa para que es este, el Freemake Video Converter Para hacer que el peso de sus gameplays sea mucho menor Ya que, bueno, no sé si es que únicamente me pasa a mí Pero cuando grabo alrededor de unos 10 minutos Los videos que tomé pesan de 3 a 4 GB Entonces, también les voy a dejar este programa Para que puedan hacer sus videos mucho más livianos Bueno, lo que van a hacer es irse a la descripción del video En el primer link Va a estar el link por mega de Fraps Bueno, darle clic derecho Pero aquí les voy a dejar esta carpeta Esta carpeta la vamos a abrir Y bueno, aquí está portable Y registrado Entonces, le damos doble clic Necesito su permiso para continuar Y esperamos a que se nos abra Bueno, también se nos va a abrir una página de internet Pero, por esto no le hacemos caso Yo la voy a dejar La cierran ustedes Y bueno, después de que se nos abra la página Nos va a abrir el FRAP Y aquí está Bueno, esto la pista general la dejan así En FPS Esta va a ser la dirección en la que se guarden los FPS Y la voy a poner en el escritorio En el escritorio Esta va a ser la tecla con la que empiezan los FPS Yo la voy a dejar por defecto que es F11 Y aquí va a ser un valor para que se desactiven automáticamente La grabación 60 segundos es poco así que pongan un número elevado Y aquí va a ser la posición en la que se nos presentan un numerito Para que sepamos cuando está grabando Y cuando está en la boca Y lo pueden dejar acá, acá, acá O que no haya ninguno Y lo voy a dejar aquí abajo Y bueno, vamos a dejar esto sin Y vamos a irnos a Moodle Esta va a ser la dirección a la que se guarden los videos Voy a dejar en el escritorio Y clic en aceptar Esta va a ser la tecla con la que me hace el video Que es F9 Y bueno, yo voy a dejar esta tecla Y esta es la calidad En la que quede su video 60 FPS Este es el Full HD El 50 FPS es como el HP Y el 30 FPS es la calidad normal Bueno, lo pueden dejar así para que no les esté aceptando el video Y aquí Esto lo dejan así Y si van a hacer algún tutorial o algo Pueden darle al record si están en un input Que es para que detecte su micrófono Bueno, y aquí nos vamos al screenshot Y estas van a hacer las imágenes y capturas en el juego O sea que Si no quieres video, si quieres pura imagen Bueno, esta va a ser la dirección Hacen clic sobre ella y luego esto es el escritorio Y esta va a ser la tecla con la que toma la fotografía Y estos son los formatos También cada formato va empezando más Y es la que pesa menos Deben ser Bueno Esto no lo van a cerrar Lo van a minimizar un instrumento Y yo voy a abrir El juego de Halo Combat Evolved Para que vean que se puede Que si se puede grabar Y esta totalmente full Y otra cosa es que Cuando estoy jugando Casi no se escucha mi voz Este No se por qué Pero Si acaso se llega a escuchar un poquito Por lo que Probablemente ustedes no me oigan Cuando estén jugando Y solo se escuchan Dejen de mi voz Bueno Lo voy a ejecutar Para que vean como graba Y este A seguir a volver Que tal a todos Ya estoy de vuelta aquí En un tutorial Para que vean Que si me graba Bien Halo Bueno Aquí este No se si se alcanza A ver en la grabación Están los numeritos Que les digo En la parte inferior derecha Y bueno Me está corriendo bien Vemos como Como tiene una calidad Bastante aceptable Bueno A mi no se me laggea el juego Bueno No se me laggea mucho Nomás de vez en cuando Y para que vean Que tiene Puedes grabar Un buen rato No solamente los 60 segundos Que te dan de prueba Al parecer Voy a jugar Y si durante la partida Como ya les había dicho No se escucha mi voz Pues ahí Les dejo una disculpa Ya que Hay mucho sonido A la hora de jugar Y casi no se escucha mi voz También hay quien quiera Jugar Halo Combat Devolved Y luego estar esperando En alguno de estos servers Soy X O soy Master Lisa Uno de los dos Muchas veces me meto Este server Que es Masacre Insta Y bueno Voy a jugar El equipo rojo Tiene la bandera Capturar la bandera Bandera Y no se como Están los teleport De los rojos Me mató Este server Eh ¿Quién me mató? El equipo rojo Tiene la bandera Bueno Vamos El equipo rojo Tiene la bandera Pull de vuelta El equipo azul Tiene la bandera El equipo rojo Tiene la bandera El equipo azul Tiene la bandera El equipo azul Tiene la bandera El equipo azul El equipo rojo Tiene la bandera Bandera del equipo rojo De vuelta ama El equipo azul Te desperate De vuelta De vuelta El equipo azul Que punto azul Que punto azul Que punto azul Dequalified Casal Tiene la bandera Así que Que punto azul El equipo rojo tiene la bandera El equipo rojo tiene la bandera El equipo rojo puntúa El equipo rojo tiene la bandera El equipo rojo tiene la bandera El equipo rojo tiene la bandera Y listo, como ven, ya jugué Halo un buen rato Y aquí me dejó los archivos de videos que capturé Deja varios jets que son cortados en segundos y minutos No sé cuánto he tenido tiempo que he cortado un video Pero si lo reproducimos Y aquí está la grabación Como ven, aquí estoy hablando yo Como tiene una calidad bastante aceptable Bueno, a mi no se me la vea al juego Bueno, no se me la vea mucho ¿Lo ven? Este es el video y tiene una buena calidad Estas son las gráficas que tiene mi Halo Ya que lo configure para que se vea así pero corra rápido Y como les digo Vean lo que pesa Este pesa 3 gigas Bueno, 4 gigas Casi que así Y es lo que me pasa a mi Entonces si lo que quieren es este Bueno, entre estos 3 puntos Pesan 1 gigas Es muchísimo Para subirlo a Youtube va a tardar Prácticamente, no sé, 9 horas Bueno, entonces con este programa Solamente le dan añadir video Y le dan convertir Y no pierde nada de calidad Y este de 3 gigas Te lo puede hacer pesar hasta Unos 100 megas Unos 100 megas por ahí O quizás hasta menos Y bueno, estos 11 gigas Se convertirían en Si acaso uno Y bueno, este Este programa es muy bueno Y que te dejo un video Sobre como descargar e instalar Cinequillo Converter Y bueno, este El video va a ser El llamado Acelerar la subida de videos En Youtube Pero bueno, ahí está el programa No es nada difícil de usar Es este básico Y bueno, por el momento Esto sería todo Dale me gusta, comenta y suscríbete Y nos vemos para la próxima Chau